Tras permanecer ausentes de las aulas en las escuelas por más de un año, se iniciaría el ciclo escolar 2021-2022. En lo que va del año, mucho se ha hablado del regreso a clases presenciales o continuar el aprendizaje virtual, por lo que a lo largo del mes de agosto distintas instituciones académicas inician un nuevo ciclo escolar. Sin embargo, no todas las escuelas regresan de forma presencial, pues la pandemia sigue activa en varios sectores. Estancias académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional han decidido seguir con la modalidad a distancia, mientras que en algunas instituciones de nivel básico y medio, la Secretaría de Educación Pública ha expuesto que el regreso a las aulas sería voluntario. El calendario de la SEP marca el comienzo del ciclo escolar el día 30 de agosto, finalizando el 28 de julio del 2022, mientras que la UNAM inició actividades el pasado 9 de agosto, finalizando el 26 de noviembre, y posteriormente iniciando el siguiente semestre del 31 de enero al 29 de mayo del 2022. Para las escuelas del Politécnico, el periodo semestral será día 16 de agosto al 7 de enero y del 31 de enero al 23 de junio, reportó para Canal 6, Adrián Zamacona.